Desprendido el golpe, lo recibe en la mandíbula, otro más, atada en la zona media, derecha. Será que Dester en el fondo admira a Johnny, por eso lo mira con, no sé, con estos ojos, que siempre mira así como derechusa, en el medio de Nago a la posta de Argano, ché. ¡Argano! Sensacional. Sí, eléctrica. Y en la palanca para que se casique de cara contra el arón, el rival la enreda a todos lados, mira el cosadito, uno, dos y por poquito. Gran experiencia, se puede ver. Hasta las palabras para Elena, qué rapidez tiene Gargano, qué calidad tiene Gargano. Y el público obviamente, sí, se mete, sí, en la acción y eso a él le encanta, su vitamina, su gasolina. Johnny lucha, grita el público. ¡Machetazo a los pectorales para Elena! Y ahí hay donde impactar, compadre. Elos rápidamente responde con patada en la zona media, él sigue dando en el pecho. Necesito como confiado. Patada en la zona media, machetazos para Elena Knight. Y cuatro, y donde hay cuatro puede haber cinco, pero Gargano... Gargano... Más bien le ataca el brazo, lo tiene totalmente bajo control, el córnic que se produce y viene la palanca en breve. Y no lo suelta, como que hay más. Para super extender los tendores en el codo, otra vez el castigo. Y ahí una tercera. Oh, viene la tercera vez, pero no se lo permite. Elena Knight lo toma por la cabellera, lo lanza al costado, rebota Gargano. ¡Brutal! Codazo en el pecho. Encontró separación, no sé cómo le quedó ese brazo izquierdo, pero... Seguramente en los próximos segundos, lo dejará saber. Ahí se ve la potencia del impacto. Pero Gargano sabe mucho, elude la remetida del rival que termina afuera. Gargano suma el tope, impactando a Elena Knight afuera. Y sigue caminando como si nada. El señor Johnny lucha. Que Johnny Gargano pueda ganar esta contienda, es algo que todo el mundo podría esperar. Pero que Elena Knight pueda estar ahí y ver Johnny Gargano en esta contienda y lo haga sufrir, es algo que todo el mundo aprecia, porque habla bien de la capacidad de Elena Knight. El problema es Elena Knight. Agarra en la garganta. Pachetazo en el pecho. Y... Ella no vino a ver más de chingo. Innotizada esa. Sí. Ella no ve más nada que a de este por todas partes. ¡Viene! ¡Codazo que vinta Gargano! No, por ahí no es, por ahí no es. Más o menos se hizo en el codo. Elena Knight y ahora le van a seguir dando ahí, pero... Suelta a la derecha, castigando en la cara a Gargano. El pecho izquierdo lo tiene molido. ¡Bien astuto! Envía a la garganta de Gargano contra la cuerda superior. Bueno. Creo que se lastimó, Carlos. Creo que se lastimó. Sí, el pacto fue feo con la cuerda. Sí. Suplex alemán. Y comienza a retomar el control del combate, Elena Knight. Oye, y si vence a Gargano, ¿tú crees que lo inviten a Irene Knight para la boda en dos semanas? No sé qué tenga que ver una cosa con otra. Tiene mucho dinero y puede traer varios regalos. Y regalos importantes, buenos, de la lista de bodas. Rodillas en la cara para Gargano. ¡Qué super taclada! Volando por encima de la corda superior de afuera hacia adentro al ring. ¡Excelente! Me comprando tu regalo, que tú eres medio tacaño. Me parece que se acerca el final. En vivo, esto es NXT. En el ring, Johnny lucha. Johnny Gargano y Elena Knight, excampeón del millón de dólares. Frente ahí de Howard Dexter Loomis dominando LA. Pero ahí se recupera Gargano. Se prende bien de la cuerda Elena Knight. Al ataque. ¡Oh, peligro! Buscando la tablita marina. Gargano la cuenta. Uno, dos y al tiempo gira Elena Knight. Yo ignoro a propósito a Indy y a Dexter que tú los nombras. Vaya Gargano rodillas en la zona baja de la espalda. Y tremenda deslucadora para él. ¡Se va! Lo puede ser. Encima Elena Knight. Uno, dos. Con una cobertura muy pobre. Un buen gancho de piernas. Digo, sí podría ser. Y debería ser porque también quiero que la carrera de Elena Knight crezca. Brutal, brutal contraataque de Elena Knight. Atada en la zona abdominal allá en la esquina. No respeta que Gargano está tocando las cuerdas. También es derecha en la mandíbula y una remetida. Y otra en la zona media de Johnny Lucha en la tercera consecutiva. Finalmente le hace caso al árbitro Elena Knight. Pero el daño está hecho, compadre. Lo tiene allá arrinconado, dolorido, perdido. Buscando, penequitando, pero no hay nadie en casa. La atancada con el hombro se la dio al esquinero machetazo. Surtazo a la mandíbula. Gargano la envía al costado, rebota. Lo reciben a Gargano enviándole brutalmente de espaldas contra la lona. Siempre que ha podido revertir la movida de Gargano, tiene que ver con la fuerza que él trae de una contienda. ¡Obviamente! ¡Me sobra! Bueno, pero ahí se equivoca. Gargano también tiene un radar. Evitó el rodillazo. Se hizo daño contra la lona LA Knight. Vuelve al ataque, pero falla. Gargano lo tira de espaldas a la lona. Y cuando trata de arrodillarse recibe tremenda patada en la cabeza. LA Knight. Me encanta esa movida de Johnny. Juan Nasur delante de brazo en la mandíbula. Ahora petándose en las cuerdas. ¡Buah! ¡Es un patrón de tornado fenomenal! ¡Qué bonito papá! ¡Qué estilo de frente! ¡Cómo lo haces! Le sacudieron al mundo LA Knight. ¡Oh! Y lo va a sacudir más. ¡Viene! Súper tope que es frenado, borrado del mapa con tremendo golpe de derecha cortesía de LA Knight. Lo determinó y tuvo el punto final. Brinca por encima del ataque de Gargano. No viene de casa para la tancla. Se hizo daño a LA Knight. Ahí viene Gargano. ¡Uh! ¡Qué tremendo impacto en el pecho! Domina a LA Knight. Le engancha las piernas. ¡1, 2 y cómo fue que no ganó! Fue como una lanza resortera porque usa las cuerdas para impulsarse más. ¡Ja! ¡Bueno, bueno, bueno! Repito, que Johnny triunfe no me extrañaría. Pero que LA Knight pueda ponerlo a gozar en este combate es algo bueno punto com para él. Knight de cara contra la esquina. Cortesía de Gargano. Gargano huyándose en las cuerdas intermedias. Zurdazo en la frente. Otro más. Y ahora Gargano es el que está quebrantando las reglas. Se cansó de recibir a LA Knight. Lo carga. Se desliza Gargano. Toca de espaldas. LA Knight en problemas. Lo domina. ¡1, 2! ¡Casi! Patada para LA Knight. Viene con impulsos Gargano. ¡Lo levantan! ¡Mira, mira, mira! ¡Se viene el hombro de LA Knight! ¡Oh! Hacia atrás el castigo. La espalda para Gargano. Encima LA Knight engancha. ¡1, 2 y no! ¡Por poquito! Una secuencia extraordinaria para Cierre. De verdad que lo llamaba. Gritaba. ¡Ya! ¡1, 2, 3! Tú piensas exactamente que va a ser una especie de bombazo, pero no. Lo tira hacia atrás. ¡Qué gran condición física! Hay que animar a Gianni Lucha y le dice India a Texer. ¡No, no, no! Que se queden ahí tranquilitos. ¡Que no se muevan! ¡Que no se muevan! Pantado al abdomen. Ahí es el peligro de Gargano. Le bloquean la pantada. Lo ponen a girar. La pantada la recibe él. Pero él le envía de cara contra la lona al rival. Y viene buscando la victoria con ya de rendición. El Gargano a Locke. El Gargano a Locke. ¡Mira lo que gusta! ¡Vamos! Gira a LA Knight. ¡1, 2! ¡Y por poco! ¡Pierde aquí Gargano! Con el brazo izquierdo. El antebrazo a la mandíbula para LA Knight. Catapulta de bandera. Gargano se protege. Está en el filo del ring. Super patado por encima de la cuerda de la cabeza de LA Knight. ¡Oh, oh, oh! ¡Mosca! ¡Arriba! ¡Arriba! Y bueno, pero... ¡Ay! Lo interceptó. El derechazo a la mandíbula de LA Knight. Lo rescata cargándolo a tiempo Dexter Lumis. ¡Mira la cara de Indy! ¡Como si fuera un meme querido! ¡Y el susto de Gargano! ¡Déjame! ¡Ah, chico! ¡Déjame! ¡Tanquilo! Se pone a discutir con Lumis. Lumis lo parte del melín cuando atacaba LA Knight. ¡Ay, qué! ¡No tú! ¡No tú! ¡Yo no tengo nada que ver contigo! Super patada de Gargano. Aprovechando la distracción de LA Knight y esto puede ser definitivo. Bueno, lo salvó Carlos, aunque no quiere reconocerlo a Johnny. ¡Y ahora... ¡Ay, energía de la mano! Quiere, quiere darle energía a Dexter, a Gargano. ¡Y eso es a instancias de ella, de Indy Powerwell! ¡Que te la mande, que te la mande por WhatsApp! Y ataca a LA Knight, patadita en la zona media. Y lo enterraron de cabeza contra la loda. ¡Gargano! ¡Una gran variante de DTT que resulta definitiva y gana LA Knight por cuenta de tres! ¡Ay, aquí está el ganador! ¡LA Knight! ¡Ups! ¡Metí la pata! ¡Bueno! Yo creo que Indy también debería tenerla. ¡Pero Carlos! ¡Hablando de otra cosa! ¡Qué bien que lo hizo LA Knight en la contienda! ¡Este muchacho está ganando también! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Vio la oportunidad! ¡Y la aprovechó Nicorto Libertas a su primera a la derecha! ¡El rescate de Lómez! ¡La sorpresa de Gargano! ¡Y luego! ¡La energía en la mano de Lómez! ¡Pero no hay tal energía! ¡Más bien! ¡Esa tremenda oriente de DDT! ¡En seguida! ¡En una cobertura echando!